El video sobre las razones para ver The Sopranos superó las mil visitas, y cada vez que un video de esta temática alcance ese número, habrá nuevo contenido. Es por ello que hoy analizaré el primer episodio de la serie. Esto no quiere decir que analizaré cada episodio, sino que elegiré los que me resulten de mayor importancia, y probablemente haga resúmenes de cada temporada como conjunto, y por supuesto, analizar el polémico e intrigante final que tuvo. Pero para eso deben darle apoyo a esta serie de videos. Recuerden, cada vez que lleguen a mil visitas habrá más The Sopranos para todos. Sin dudas, esta es una serie de la cual no se habla en YouTube. Si van al buscador se encontrarán con unos pocos videos hechos con Movie Maker hablando del final de la serie u otro por ahí de hace 10 años analizando una temporada. Pero no hay nada nuevo, nada que abarque todo lo grandioso que tiene este show. Pero yo, el elegido por la cosa nuestra, asumiré esta tarea. Yo seré el don de esta familia, y ustedes serán los capos que me traerán las contribuciones en forma de visualizaciones. Pero sin nada más que agregar, comencemos. Así inicia esta fantástica historia. Tony Soprano está en una sala de espera mientras observa una escultura hasta que aparece la doctora Melfi. Esta será la relación más importante de Tony durante la serie, pues es una psiquiatra. Una mujer que indagará en los pensamientos más profundos y escondidos del protagonista. La razón por la cual Tony Soprano está visitando a una psiquiatra es porque sufrió un desmayo, y luego de descartar enfermedades físicas, el doctor Kusamano, quien es también su vecino, lo dirigió a la doctora Melfi, ya que se presume que ha sufrido un ataque de pánico. Para un hombre como Tony, siendo así de enorme, varonil y miembro de una familia criminal, le resulta imposible haber sufrido un ataque de pánico. Y ese no es el único problema, ya que el solo hecho de hablar con una psiquiatra ponía en peligro su vida. Ante sus pares, esto podría considerarse un rasgo de debilidad mental, y que tal vez le estuviese diciendo cosas que no debería decir a la doctora. Cuando Melfi le pregunta sobre su profesión, responde con una frase legendaria. Es decir, se encarga de recoger y llevar basura a un vertedero. Por supuesto, esto es una fachada, el trabajo legal de Tony Soprano. Luego de aceptar a regañadientes que tal vez tiene un problema, Tony se abre y habla sobre lo sucedido durante el día que se desmayó. Nos cuenta cómo ha estado sintiendo que llegó a una especie de final, cómo a pesar de que ha logrado muchísimo más que su padre en términos monetarios, añora la lealtad de tiempos pasados, e incluso lo valora más que el dinero que ha ganado. Presten atención, porque ahora habla de algo muy importante, patos salvajes. Estos animales son un simbolismo de mucho peso para la mente de Tony Soprano, pues representan un miedo incontrolable del que hablaremos más adelante. Un miedo que el propio Tony ignora de manera consciente, pero que luego llega a una conclusión por sí mismo. Esta es la familia de Tony, Meadow su hija, Anthony su hijo y Carmela su esposa. Una familia tan difícil de controlar como su otra familia, y a diferencia de él, no sienten el mismo entusiasmo por los patos salvajes. Tony continúa los relatos de su día a la psiquiatra, pero ya lo interrumpe recordándole que si menciona alguna clase de delito que haya cometido o sido cómplice, está obligada a notificarle a la policía, por lo que Tony, con muchos eufemismos y omisiones, cuenta cómo atropelló y le dio una paliza a un hombre que le debía dinero. Luego habla de una reunión del trabajo donde una empresa de basura rival pretende quitarle zonas de recogida de basura, bajando considerablemente el precio, por lo que Christopher Moltisanti se propone para resolver ese inconveniente. Pero siguen surgiendo problemas, esta vez involucrando a un amigo de la infancia de Tony llamado Artie Buco y su tío Corrado Junior Soprano, al cual le atribuye una gran parte de su estrés, pues por más que lo amase, durante su niñez atacaba su autoestima diciendo que nunca lograría ser un atleta universitario. Silvio Dante llega con la noticia de que su tío pretende desaparecer a un sujeto llamado Pussy Malanga en el restaurante de su amigo, lo cual evidentemente lo arruinaría. Nadie quiere ir a restaurantes donde aniquilan personas. Intenta llegar a un acuerdo con él de manera pacífica para evitar este problema, pero su tío se ofende. Ahora Tony visita a su madre, Libia Soprano, un personaje aborrecible e insoportable. David Chase, el creador y guionista de la serie, cuenta que una vez alguien le dijo que era imposible que existiese una madre así. A lo que él responde, así era mi madre. Cada vez que escuchas a la doña hablando, es como si alguien metiese un clavo en tu oído con un martillo. Es quejumbrosa, miserable, la felicidad de los demás le molesta, quiere que los demás sean tan desagradables como ella y nunca está feliz con nada. Tony intenta convencerla de irse a una comunidad de retiro que ella denomina geriátrico, pero falla miserablemente. Luego le recuerda que tiene que ir a la fiesta de cumpleaños de su nieto Anthony, pero como se los dije anteriormente, ella llama a la casa de Tony y dice que no irá porque su objetivo en el mundo es ser una nube gris. Tony está en el patio preparando la parrillada, disfrutando de los patos en la piscina, pero ahora estos animalitos que lo habían acompañado por un tiempo se van volando hacia otro lugar y es allí cuando sufre su primer ataque de pánico. Christopher se reúne con uno de los checos de la empresa rival al cual le ofrece un poco de polvo blanco, ya saben a lo que me refiero, y mientras aspira se aprovecha y bueno, lo desaparece de la vida, sin la autorización de Tony Soprano. Este suceso pudo haber complicado más la situación, pero lo resuelve junto a Pussy von Pensiero, convirtiendo el cuerpo del checo en cortes de carnicería. Tengo que usar todos estos eufemismos para que YouTube no me mande a la... ya saben lo que sigue. Luego de haberle admitido a su vecino y doctor Cusamano que se sentía deprimido, Tony dice unas palabras bastante fuertes sobre su generación. La doctora Melfi insiste en el estado depresivo de Tony y le pregunta cuál cree que sea la razón de su depresión. Él responde, me siento deprimido desde que se fueron los pactos. Melfi sigue y le pide a Tony que hable más al respecto, pero él se retira furioso del consultorio. Finalmente Libby accede a visitar la comunidad de retiro, pero como ve que dentro del edificio también hay un hospital, pierde la cabeza gritando que es un geriátrico. No detiene sus quejas, Tony se estresa y comienza a sentirse mal, y es así como sufre su segundo ataque de pánico, lo cual lo obliga a regresar con su psiquiatra, esta vez completamente derrotado y admitiendo que está deprimido. De esta manera se abre y comienza a hablar de la relación de sus padres, haciendo referencia a la hipocresía de su madre quien ahora considera que su esposo era un santo, pero antes de su fallecimiento lo trataba como basura. Por otra parte, habla de cómo su trabajo lo hace miserable y dice la siguiente frase. Agrega también cómo en su entorno todos aquellos que son capturados por la ley ya no guardan el juramento de silencio, que en los círculos de la mafia siciliana era llamado omerta. Muchos de sus antiguos compañeros entraban en el programa de protección de testigos, lo cual significa que, si das información relevante para apresar a más miembros de la cosa nostra, te darán una nueva identidad y te llevarán a otro estado donde estarás más seguro. La consulta termina con la doctora Melfi recetándole medicamentos para lidiar con la depresión, el muy conocido Prozac. ¿Recuerdan lo que haría Junior Soprano en el restaurante de Artibuco? Pues Tony está intentando por otros medios que no ocurra, en esta ocasión ofreciéndole unos boletos para un crucero en el Caribe a Artie. Esto lo sacaría de la ciudad por varias semanas, dejando su negocio cerrado, pero su esposa Charmaine hace que lo devuelva con una opinión muy razonable. Esos boletos podrían estar manchados de sangre. A Tony le corresponde otra visita con la psiquiatra, pero no se presenta. Sin embargo, toma el Prozac como si fuesen caramelos. Invita a su esposa a una cena y quiere confesarle algo. Ella asume que será una de sus innumerables infidelidades, pero no. Admite con vergüenza que está yendo al psiquiatra y está usando medicamentos antidepresivos. Carmela reacciona con bastante felicidad pensando que por fin su esposo dejará sus vicios y amoríos, lo cual no es el caso. Debido al rechazo de los boletos de Artie, Tony Soprano toma una medida radical. Pone una bomba en el restaurante para evitar lo que su tío estaba planeando. Sí, ayudó a su amigo volando el lugar en mil pedazos. Finalmente Tony retoma la terapia alegando que ya no necesita ir más porque se siente de una manera fantástica. Asume que el Prozac le ha dado esta sensación de felicidad, es decir, que ha encontrado una cura mágica. La doctora Melfi lo baja de su nube y le menciona que el Prozac necesita varias semanas para hacer efecto, y que si se sentía bien, se debía a la terapia. Tony le habla a la psiquiatra sobre un sueño que tuvo, donde su ombligo era un tornillo y que al quitárselo, su pene se cayó. Lo sostuvo en su mano y un ave se lo llevó. Un ave acuática, como los patos que estaban en su piscina y lo abandonaron. Allí Tony descubre qué significan los patos para él. A quienes llegaron hasta el final, lo agradezco. Cuando este video llegue a las mil visualizaciones, haré un análisis y resumen de toda la primera temporada. Así que si les gustó, por favor dale like, comenta tus impresiones y sobre todo, comparte el video. Para unirte a esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!